La música presente siempre y ya con el baile, con las escuelas de baile que hay aquí en este país, la música y el baile están realizados en especial, en especial, porque son las escuelas de baile que hay aquí en México y ya la música es para la baile a ustedes. A la altura de lo que se debe de oír a un museo de baile esta música. Así que agradecido en nombre de todos los artistas de esta música.